Cienciano no salió a atacar como solía hacerlo, o tal vez no pudo. River tomó el control del balón pronto y empezó a dominarlo, a ganar confianza con los minutos. Parecían locales, estaban cómodos en Arequipa y empezaban a tener situaciones claras como esta que da en el palo, o luego esta, o peor aún, esta de Ibañez cuando sale a impedir el mano a mano. Cienciano quería reaccionar, pero River no lo dejaba, lo controlaba mediante la posesión, la rotación, la calma, y se empezaba a sentir que el gol podría estar cerca. El final del primer tiempo fue lo mejor para el cuadro peruano, había que replantear todo, River estaba jugando mejor. Lamentablemente, la desgracia llegaría iniciando el segundo tiempo, cuando Kalin La Rosa comete este grave error en la cara del árbitro, segunda amarilla y expulsado. Todos nos quedamos helados, con uno menos, una vez más, y esta vez en la final. Parecía una pesadilla, yo no lo podía creer. Pero antes de terminar de asimilar ese golpe, el partido se había reanudado, y de manera sorprendente, Cienciano estaba jugando mejor. Ya había arrancado el segundo tiempo con otra actitud, y extrañamente, la expulsión parecía haberlos motivado más. Los cusqueños empezaron a apretar arriba, a ganar divididas y salir jugando desde atrás. Al parecer, la altura arequipeña se empezaba a hacer sentir, tanto que River había perdido control y productividad, a pesar de tener un hombre más en campo. Y sin contar los nombres gigantes que ya había en cancha, como Mascherano, Gallardo, Salas, el Maxi López, dirigidos por un técnico como Pellegrini, que años después iría al Madrid y luego sería campeón con el City. Pero esa noche, en Arequipa, con uno más en cancha, no pudo contra Cienciano, quien con el paso de los minutos se paraba cada vez mejor. Era un buen momento cuando Basalar se le encuentra al medio, la controla larga como para sacar el remate, y Rojas llega tarde, se gana la amarilla y provoca un tiro libre, uno que nunca vamos a olvidar. Y es un tiro libre para que Cienciano, bueno, se ilusione al menos. Llegamos a los 33 minutos. El partido está 0-0. Tiro libre para el conjunto peruano. Busca Lugo. Linda Lugo al arco. ¡Gol! 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 ¡Decenciano! ¡Decenciano! ¡Del equipo peruano de Lugo! ¡Señores! El gol se gritó en cada parte del país, cada región, cada distrito, cada barrio, cada calle. Un tiro libre que parecía muy lejos, un remate a media altura y una barrera que solo dejó abierta esa pequeña rendija donde se filtrarían todos nuestros sueños. La ilusión era inmensa, pero no más que los nervios, y es que pasó todo antes del final. Un tiro libre peligroso, un toletol en el área, expulsaron a Julio García, Cienciano se quedó con nueve y se cerró atrás, sufriendo hasta el último instante, mientras el estadio moría por reventar. Ya no podían esperar más para decirlo, para sentirlo, para gritarlo de una vez. Todito los cusqueños con emoción, cantemos orgullosos esta canción, que se la dedicamos de corazón, a nuestro gran Cienciano con tradición. Cienciano carajo es el papa, mañana donde vaya o donde esté, el fútbol provinciano sí triunfará. Cantemos todos esta rumpita cienciana, con la furia roja.